No tener problemas de que esto sí es o no es, o sea, y vuelvo a repetir, no quiero afectar a la ciudadanía porque no quiero acabar con un parque que tiene mucha juventud aquí, muchos niños y gozan del pulmón, que es lo único bueno que tenemos, de tener este pulmón para toda la niñez y no nomás para los niños, sino así que para la gente grande y todo, o sea. ¿Hubo intento de llegar a...? Mira, que hubo intentos de llegar a un arreglo, sí hubo, desgraciadamente no entendí cuál fue el no arreglo, o sea, el de no llegar a la situación del arreglo, yo he estado en la mayor disposición de llegar a un arreglo, hemos hecho algunos avalúos, yo les he hecho avalúos de mi terreno, ellos han hecho avalúos de su terreno, yo les he enseñado de que, mira, mi terreno vale tanto y el terreno que me vas a permutar vale tanto, o sea, casi casi andamos a la par de uno por otro, pero pues no, no quieren, porque su terreno vale mucho. Entonces, hasta el momento no hay una propuesta oficial. ¿Una propuesta ya definitiva y oficial? No. O sea, te digo, me han propuesto la permuta de un terreno que está aquí mismo, al final, cerca ya de un avión, pero desgraciadamente, pues no, no, no ha habido nada de nada, o sea, sí, no. A ver, no, si quieren, me dan tantita ya nomás para contestar. Bueno.